Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Iswar, episodio número 23. Y bueno, pues si recordáis en el anterior episodio, por fin encontramos el pasadizo secreto de Solomon hacia su laboratorio para encontrar en busca de la llama, para abrir esa puerta hacia la gran torre. Por fin la encontramos y ahora justo que Sam ha adquirido esa habilidad, nos volveremos a dirigir a la torre y a ver qué nos depara. Parece que ya estamos cerca del final, pero me imagino que aún nos quedarán algunas cosas que hacer. Así que vamos allá y a ver qué pasa. Pues nos dirigimos hacia Ciudad Easter otra vez. De comida creo que tengo bastante cosa. Me podría quizá preparar algo más. Aunque no, no voy a hacerlo porque en el taller, yo creo que encontré piezas ahora. Y ojo, cuidado que aquí hay algo. En el taller encontré el laboratorio secreto de Solomon, encontré cosillas o alguna pieza. Y a lo mejor ahora puedo hacer alguna mejora antes de embarcarnos al final de este juego. Así que vamos a mirarlo. Vitán, ¡pam! ¡Hemos encontrado la llama! Volvamos a Ciudad Easter. Vitán, ¿recuerdas la primera vez que nos hicimos a la mar? Mi palabra favorita, ¿cómo no? No podría olvidarme de tan entrañable recuerdo, ni queriendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora nos iremos? Ahí va, fijaros. Esta es la campana que hace que el tiempo se vaya o cambia. Parece que estamos listos para elevar anclas. Todos a bordo, besugos. Vale, va. Ya tenía que observar la campana. No pensaba que esta suena como la que hace que el tiempo vuelva para atrás. Aunque, por lo que estoy viendo, yo creo que al final Solomon, aunque no parece bueno, pero el tema este que ha creado de volver hacia atrás cada vez el mismo día, me da la sensación que es como alguien quiere evitar que la miasma acabe apoderándose de la ciudad. Y justo el día antes de que tiene que llegar Caronte, hacen que cada día vuelva para atrás para no llegar a ese día, ¿no? No sé. Imagino que alguien está intentando que no pase algo. Capitán, hoy pensamos entrar en la Torre Eterna. No podemos hacer ninguna entrega. ¿De verdad? Ya veo. Imagino que habéis encontrado la llama del tiempo. Pareja de petardos. Exacto, estaba bajo la tumba de Solomon. Con que estaba ahí escondida, ¿eh? Se parte el chaval. Vale, ha llegado el día. Siento el arrebato, pero me ha salido del alma. Ahora sois nuestros aliados, pequeños monedas. Si necesitáis algo, estamos a vuestra disposición. Venga, va. No se acuerdan de nada, ¿no? Ah, pero hay cosas en verdad que siempre se recuerdan, sin importar lo mucho que quieres olvidarlas. ¿A que sí, Samita? Con que sí que te acuerdas. Vayamos derechos a la torre. Traeremos a Alba y a Isabel de vuelta de una vez por todas. Vamos allá, pero antes me gustaría comprar cositas. Si es que puedo, ¿eh? Que tampoco me acuerdo. Vale, aquí está el hotel. Y aquí es para mejorar cosas. Venga, a ver si tenemos algo para mejorar. Vale, ¿veis? Tengo cuatro chips de esos. O sea, que algo podría hacer. Podríamos mejorar el engranaje. Que sería el único que tengo a nivel 2. Mejora de bombas también. Y mejorar la caja de bombas, la capacidad. Es un buen dilema, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que, ya que estoy puesto, quizá me iría a mejorar la... Creo que las bombas las uso bastante, ¿eh? Voy a mejorar las bombas, tío, esta vez. Sí, porque las bombas las uso muchísimo. Y... Y lo prefiero, la verdad. Ahora lo mejor, lo que te dejará es mejorar otra cosa, ¿no? Sierra, pero no puedo. La sierra ya es imposible ahora mismo. Vale, bueno. Aquí tendría para ponerme más munición. Que no me iría mal tampoco, ¿eh? Y como no vale mucho y tengo mucha pasta, pues mira. Hecho. Vámonos. Y ahora sí, hacemos el viaje rápido. Para no ir a perder tiempo. Vamos a la torre eterna, venga. Bueno, pues ni tan mal. Si no recuerdo mal, Isabel usó la llama para iluminar estas cosas. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, decidiremos a ella, ¿no? Esas son las jaulas del tiempo. Vale, esas que hay a izquierda y derecha, ¿no? Capitán. ¡Pam! Habéis venido todos. No os habéis olvidado. Olvidar no está tan mal, sinceramente. Te permite recordar las cosas una y otra vez. El viejo Tomás nos ha puesto al tanto de todo. De lo sucedido en el pasado y de lo sucedido ayer. Y también de la llama. Entonces, ¿sabéis cómo se encienden estas cosas? ¿Cómo lo hizo Isabel? Todo esto es obra de Solomon. Podéis abrir la puerta siempre que tengáis la llama del tiempo. Solo tenéis que concentraros en la llama que tenéis entre manos. Me concentro en la llama. Ahora nos dirán cómo hacerlo, está claro. Me concentro en la llama. Venga, va. Que me digan ahora. Ahora me dirán cómo hay que hacerlo. Ah, vale. No hay ni que hacer nada. Directamente ya lo hacemos solo. No ha estado nada. Nada mal. Ahora la puerta tendría que abrirse, ¿no? Creo que falta algo. ¿El qué? ¿Empujar? Tú da la razón. Por suerte es muy probable que tus amigos puedan ayudarte. Aquí es donde se llevará a cabo la operación, ¿no? Dejad que os lo explique. Esta latita con patas está a tope de energía. Tanta que ninguna de las máquinas de mi taller puede almacenarla. Pero bien que te has quedado nuestro dinero. Ah, el timador timado. Está bien. Vamos a calmarnos un poquito. No he llegado al meollo del asunto. En fin, que justo por eso llevaremos a cabo la operación aquí. ¿Delante de esta torre? Ahora caigo. Aprovecharemos la puerta de la torre eterna para absorber la energía del chaval. Haremos la operación y de paso abriremos la puerta. Genio calvorotanda que no sabes de lo tuyo. Aunque no tanto como yo, claro. Y un cuerno, ¿ya te gustaría ser tan listo como yo? Venga, ya estamos. Va. Por fin podremos completar la operación, Daniel. Si mis cálculos no me fallan, su energía es la justa y necesaria para abrir la puerta. Debería ser el broche de oro para la operación. Pero basta de chachara. Dejaré que los hechos hablen por sí mismos. Vamos, chaval. Tus férreos hombros cargan con todas nuestras esperanzas. Venga, va, dale ya, tío. A ver si una vez por todas abrimos la puerta. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Tú quédate ahí de pie y ya estaría. ¿De pie aquí? Yo pensé que tenía que empujarla o algo. Hombre, por fin. Vale, ahora la clave es, ¿y cómo consiguió Isabel esa energía? No, que claro. Ella la abrió, pero ella no tenía esa energía, ¿no? Abierta al fin. ¿Significa esto que la operación ha salido bien? Acabáramos. Esta energía descomunal tuya se ha esfumado. ¿Cómo te encuentras, Daniel? No lo tengo muy claro. Cansado, diría. Un efecto secundario de la operación, sin duda. Vaya. Alá, ya está. Nosotros nos retiramos. Aguardaré ansioso buenas nuevas de vuestra empresa. Alá, a eso, iros ya. Pero bueno, al final, hasta aquí nos han hecho falta. ¿De verdad crees que Daniel está bien? Parecía muy débil. Mira, es que ni lo sé, ni me importa. Yo me largo. Por fin. Me tenía ganas de pasar a la acción, hombre. A ver, que nos encontraremos aquí, ¿no? Mmm, curioso. Curioso, ¿eh? A ver. ¿Debería mover esto? Falta como la corriente aquí, ¿no? No pasa nada. Bueno, voy a seguir mirando. No entiendo. Empezamos bien, ¿eh? A ver, ¿con bombas? A probar, ¿eh? Mierda, la he cagado. No. No. Ah, pues a esto no va. Voy a hablar con ellos, tío. Ah, sabía que mi teoría era correcta. Esta puerta, papá, papá. Ojalá tuviera tiempo para estudiarla más a fondo. Nada, pues no. Me pregunto qué opinaría a mí y yo del pasado de todo este asunto. Pues de pronto diría que habrías maldecido esta puerta. Vale, pues no, no me dicen nada. Tendré que descubrir qué pasa aquí. A ver. No entiendo nada. Como unos símbolos. A ver. Y aquí, que tiramos una bomba, a ver. Ah, espera. Tiramos otra bomba aquí, a ver qué pasa. A ver. Nada. Ah, vale, vale, era esto. Ok. Vale, ahora lo he pillado. Supongo que aquí necesitaremos más a nuestra amiga. Vale, 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 vale. Aquí hay algo, ¿eh? No hay enemigos, pero... Vale, esto hay que petarlo. Bien. Bien. ¿Cómo? A ver, por aquí. Pues no. Hace falta energía. Aquí no puedo usar energía. Me la han quitado, tío. A ver. Un problema, porque aquí se pasa el tiempo. Ya, vale. Es que hay que ir rápido. No da tiempo, tío. Va, espera, que voy a... Se me va a ir el tiempo otra vez. Como que hay que ir muy rápido. Roto. Hemos roto la barrera. Vale, que ir rápido. Porque si no, el tiempo se pasa. Esto es una putada, ¿eh? Claro, claro. Hay que ir súper deprisa. Aprendiendo los movimientos, ¿no? Bueno, pero parece que hemos llegado, ¿eh? Tampoco... O sea, aquí hay algo ya. Vamos a ver que lo pille ya. Se ha abierto como otro nivel, ¿no? Ah, era esto. Vale, ahora lo entiendo. Bien. Supongo que ahora hemos de volver ahí, ¿no? Venga. Muy bien. Y aquí quedará. Elegir piso. Arriba. Arriba. Venga. Otra zona. Ahora hay que activar dos. Para el siguiente... Para el siguiente piso, ¿no? A ver. ¿Qué había ahí? Nada. Es como niebla, ¿eh? Aquí. Vale, ahí hay algo. Un poco de sal. Aquí hay algo, ¿eh? Pero antes quizá me gustaría mirar esto, ¿eh? También. No, bueno. Aunque la verdad es que habrá dos. O sea que... Vamos a mirar primero este y ya está. Hace falta energía. ¿Dónde la carga la energía esta? El problema es que no tengo donde cargar energía. ¿Vale? ¿Vale? He hecho bien de Tener arma De cargar bastante energía Aquí hay varios caminos Vamos a ser el primero a este A ver que hay aquí Ah, por aquí no se puede Pues que bien, ¿no? Vamos por aquí Pues nada Puedo seguir por aquí Ah, por aquí Bueno Muy bien A ver como está el amigo Ya lo usé en la tope Pero vamos a usarlo Que no se cositas Bueno, aunque la puedo dejar ahí Es verdad Bien Sí, será lo mejor, claro Ahí la detonamos Perfecto Es para una cosa Algo secreto Vamos un momento Genial Y ahora me dan más piezas Perfecto Muy bien Está guapa esta zona Vale, aquí hay como nieve Cuidado que esto debe volver para atrás En el tiempo Algo Va, paso a paso No vale la pena Espérate Cambiamos Ya sabéis que estos Bien Y una llave Aquí hace falta una llave Mirala Está en este lado Para eso habrá que ir Uf Esto me parece a mí que Voy a dejarle Al amigo aquí Quizás Bien A ver Voy a mirar Que hay aquí Cuidado A ver Cómo va esto Bueno, no pasa nada Vamos aquí Bien 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 Muy bien No Necesito llevar una bomba Qué mamones Tío Tendría que llevar una bomba Desde aquí Claro Y ahora qué Ahora tengo que volver Pero esto es más Volver es más fácil Realmente Y voy siguiendo el orden Vale Necesito Que John Venga Ahí Vale Bien Va a nadar Bueno, no pasa nada No pasa nada Bien Tendría que haberlo dejado ahí A John Cambiamos de arma Voy a usar estas Que son mejores La verdad Vete conmigo Amigo Bien Ah Esto es Bien Vale Se va recargando la energía Porque esto Creo que es para desbloquear Ya luego El que no Tenga que Que ir por ahí Vale Ya lo tendremos abierto Para luego poder ir desde aquí Si hay que volver Genial Cuidado Vale Sin problemas Vamos a huir No me preocupan Bien 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 Vamos a abrir Estupendo Esta zona es muy chula Me gusta La verdad es que en este juego Las zonas Donde hay peleas Y tal Y mazmorras Es increíble Este juego Y lo único que le falla Pues es Que a veces Hay demasiados diálogos Esto va cambiando Tío Va a ser muy difícil Muy difícil Esto va a ser muy difícil No sé Si necesitaría Vale 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 Lo entiendo Tengo que coordinar Muy bien Vale Vale No No tío Esto va a ser horrible Horrible Vale Aquí dejo a este Ahora está aquí Cogemos a esta No Vale Lo tengo Vámonos No te creo Loco Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vámonos Vámonos Y ahora Y ahora Que El problema Es que No sé Dónde Tengo Que ir Ahora Y al Tiempo Me he cagado Tío Vamos No sé ¿Vamos? Vale Acabe Le he cagado Tío Ha vuelto a cagar Qué rabia De verdad Venga 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 Vente conmigo Vamos Vamos Bien Vale 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 Uff, conseguido Vale, es que no sabía dónde tenía que ir No sabía dónde tenía que ir, tío, todo el rato Me volvía loco, eh Uff, ya está Vale, si realmente una vez lo pillabas El problema es que ahí me he equivocado Y estaba tan oscuro Que no veía que era por ahí Bueno, vamos a pillar cositas Vale, hemos activado ya una, eh Una zona estará activada ya Genial Está muy guapo, muy guapa esta zona, eh Aquí ya se han regalado, eh Sí que es curioso, ¿no? Cómo tienes que ir sincronizándote Pero está muy bien, eh Vale Pues nos queda ahora la parte de la derecha Para investigar Bien Vale, este ya está A ver, ¿por dónde era? Por aquí Vale Bien Vale Bien Cuidado que te vas siguiendo esta mierda Algo no me fío de aquí Puedo tirar esto Lo sabía Son bastante lentos, eh Bien, me voy con John solo, eh No puedo ir con ella, creo, ¿no? Claro Ahora que voy así La pierdo Pero puedo ir con él, eh No Pues hay algo, eh Ahí A ver ¿Cómo lo puedo hacer? A lo mejor con esto Vale, ahora lo he entendido Vale, ahora lo he entendido Perfecto Muy bien Muy bien Seguimos Seguimos Como vamos de munición Vamos bastante bien Pero aprovechemos Pero aprovechemos lo Aquí Mientras vaya Actualizándose Así las bombas Siempre voy teniendo bombas Bien Bien Vale, no pasa nada Bueno, qué bien Había algo por aquí, ¿no? Cuidado Bien Vale Tengo bastante claro esto, eh Pero Lo voy a probar Por casualidad Míralo No sé si lo he roto O es que se podía pasar directamente Vale Vamos a hacer una cosa ahora Bien Vamos aquí Ojo Ya está Perfecto Voy a comer algo Bien Mira que bien Con esto Me pongo a tope A ver ¿Qué pasó? Tiempo otra vez Está complicado esto, eh Joder Vale Vale Hostia ¿Qué? No lo entiendo, este ¿Cómo abro esto? Ni idea, tío Hostia Claro Ya lo entiendo, tío Ahora lo he entendido Ahora lo he entendido Buah Me ha cerrado otra vez, tío Ah, vale Ah, vale Claro 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 Voy a esperar que pase el tiempo ya Ya lo he pillado He pillado esto Vale No te creo, tío No te creo, tío Qué puto asco Antes llegaba Ahí está No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo ¿Qué he dado? ¿Por qué dicen que no? No 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 ¡Suscríbete al canal! Venga, roto, bien. Ahí está, joder. Vale, ahora sí, tenemos otra zona más. Agarro esto, que me den dinerito. Y ya tenemos otra. Vale, genial. Otro piso. No sé cuántos pisos debe haber aquí, en la torre. Pero la verdad es que está guapo, ¿eh? Vale, ahora un atajo para no tener que volver a hacerlo todo. Genial, seguimos. Arriba, arriba. Va, va. A ver qué habrá en el siguiente. Oh, oh. Me cago en enemigo. Vale. Vale. Bueno, os lo cargaremos fácil. Tenemos mucha... Teníamos mucha vida, o sea que no, no me preocupaba nada. Vale. Aquí hemos activado algo. Y que aún debemos ir subiendo más. Perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Buah, aún hay un montón, ¿eh? Torre piso 3. Vale. Pues nada. Vamos a seguir intentando buscar la manera de subir uno más, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de Eastward. Estamos ya en la gran torre. Vamos allá. Nos vemos. Adiós.